La botella de todo el mensaje, mi mensaje está en la botella, tengo un engranaje Yo un pirata, un pirata y no llevo traje, llevo el gorro y el sombrero y el loro está de viaje Che, que bien trapero, que asco doy, ando tranquilo, negro, no viven Me voy a convertir en un pirata, me lo dicen, solamente para irme de viaje para el Caribe O me marco la del brota de pirata del Caribe, cuando la carta de tu mensaje está al final de la botella No vives, o no sobrevives, o vives en el sobre en el que estaba la carta mucho antes Se metió en la botella para tratar de descifrarse, y ahora soy yo un poco más, pero ha dejado de drogarse Ha dejado de drogarse, pero es un pirata, roba y roba en todas partes Yo jugaba, tenía Amber Light, me sentía grande, ahora soy yo noidí, me la pela la light de Amber Freestyle, interesante, es guay, es grande, al cabrón lo quiero, casi como a mi madre Soy un pirata, no puedo robarle, soy un pirata, el corazón sí que voy a robarle Sí, sí, yo te quiero, y me raya que seas tan bajo y tan bueno Le pondría un limón así, le reventaría el culo al que hizo que nos crucemos Si no he secuestrado a nadie, ¿a qué viene tanto miedo? Sí Que aún no he secuestrado, pero me están tentando hacerlo Que la pela, vale, me tiro un sentado con mi colega o mi padre Ando tranquilito porque el Michu se sale, esa cara parece una reacción de los chavales Che, cuando escuchan un llamazo, negro yo le pego un golpe y siempre sufre el bazo No me gustan esos rappers que son un pelmazo, ellos sienten miedo y van a sentir un balazo Van a sentir un balazo, no un abrazo, porque nadie llorará el día que se muera Lo de morder el limón debe ser como ver un vídeo de quesada, porque parece una mierda Último Dios quiera que deje de quererse y se muera Perdón que me demanda Insultar un pelirrojo no es motivo para ir a traer a Fichipómelo He visto el escudo y no te voy a mentir Mi equipo está jugando y yo rapeando aquí Los valencianos somos como el Valencia del PRI Porque damos asco a todos, pero nos quieren ahí No quieren que flipas De hecho, no tendrían huevos a apuntarnos con la pipa De hecho, somos los mejores y nos gritan Cualquiera que no sea de ahí, nos quieren suplica El que no nos lo suplica de rodillas Como la última cena de la Irene Villa Esos rappers dan arcadas Están mordiendo la almohada Enfomados en una silla La monarquía, la república quema Me voy a comer esta última cena El freestyle no me da de comer Pero si no voy a comer de él Va a ser mi última cena Sí, me traicionó un colega El desgraciado era un mierdas Pero al menos para mi última cena Me libré de Judas y María Magdalena A mí también me traicionó un colega Me traicionó un... No era tan colega No me folla su madre Solo la he raptado Porque así actuamos Y vamos a lo malo Te llamo con tu hijo En una tarjeta de prepago Entre tarjetas de prepago Otro jokies con tarjetas Que respetan el prepago Tengo la camiseta de Gago del Madrid Soy bonito, prim, pero delgado Yo ni bonito ni delgado Pero hago press banca Con la tranca en la mano Mi hermano era peleador Y peleó mejor que mi hermano ¡Última! Claro que eres guapo, cabrón Contigo yo tendría una relación No como amigo No como mujer Sino como la mejor persona Que he conocido en el hip hop ¡Tiempo! Jurado, ¿cómo va la vaina? ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva cabrón! ¡Fuerte ruido para Michu! ¡Michu!